Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a otro programa de NTGK Notic, mi nombre es Ariel Damán Gutiérrez y estamos acá con el esparto en películas y series, Facundo Paraíso. ¿Cómo estás, Facundo? ¿Qué onda, amigo? Tanto tiempo. Volviendo a los inicios, ¿no? Casi que me extrañé, boludo. Volviendo a los inicios. No, igual los extrañé ajena, boludo, es como una tercera voz de mi conciencia ya. O sea, estás vos y después él. Es muy pasapado por eso. Espero que no veas este programa, la verdad. Pero bueno... No, yo respecto a eso me refería a tu fachada y tu imagen de streamer que presentabas en agosto del año pasado. Volvimos a esa imagen y me gusta. Te escucha más. Y es como que yo, la verdad que estos auriculares me hacen sentir como si estuviera jugando el Carlos Guti todo el día, que no es así. Pero eso no me ceba mucho. O sea, es una imagen que muchas muchachas no quieren ver. De todas formas. Igual. Bueno, pero el Rebels se la banco, ¿no? El streamer... No, así está ahí, amigo. No pasa nada. Está bueno. Espera. Rebels se la banco con el Carlos Guti y... Cal. Con el Cal, perdón. Me salió mal. Y la verdad que es el streamer número uno y, amigo. Me sorprendió. Igual. Igual el vasito de arena y la puedo ayudar, amigo. Le da un poco de dinámica y presenta próximos proyectos que tenemos, así que no tengas problema. Eh, esperemos pronto. No, no, la verdad que esto es un desastre. Arrancamos mal, amigo. Ya arranqué mal. No me gusta arrancarlo. ¿Por qué? ¿Por qué no preguntaste cómo estás? Claro, me preguntaste eso. O sea, me sacaste de contexto. Eh, perdón, perdón. Son cosas que pasan, son cosas que pasan. Son cosas que pasan. Lo que pasan... Es sábado, es sábado, bro. Sí, es un programa que se trazó bastante. Lo animás desde las 7, gente queriendo grabar, son las 9 menos cuarto de la noche. Ay, me tiró el hachazo en la espalda. No, no, no. Ay, me dolió. Ay, boludo, me dolió eso. Estamos esperando. Es como... Sentí como un puñal. Ay, boludo, me dolió. Ay, boludo, me dolió. Bueno, estamos esperando el contexto. Eh... ¿Cómo se puede decir? Bueno, gente. Vamos a hablar en serio. Esta vez ya tuvimos su intro. Bueno, hoy nos toca hablar de otra serie. Una serie que no está a la altura de las sofás, que es la última serie que tuvimos. No sé, eh. Pero ¿por qué diferente? Pero sí en su momento estuvo en un hype tremendo al punto de que Netflix se ha comido un juicio de parte de la verdadera protagonista de la historia. Y tuvo que pagar los derechos, como correspondía a decir. Sí, me equivoqué. Y va a echar la cabeza. ¿De qué estamos hablando? De nuestra querida serie estrenada en el 2020. O sí, 2020, fines, mediados por ahí. De Netflix, Gambito de Amo. La serie con la que Anya Taylors hoy se hizo conocida mundialmente. Había hecho papeles de algunos importantes. Pero, así como explotara su fama, explotó con esta serie. De... No sé, ¿vos la ubicabas antes, Goku? Mira, yo te voy a ser sincero. A la audiencia ser de sincero, a mí, la verdad. ¿Eh? A la audiencia ser de sincero, a mí. No, no, está bien, amigo. Yo te voy a ser sincero. A la querida Anya no la conocía. Eh... ¿Preserie o poserie también? No, no, no. A la actriz en sí. La verdad que no la tenía como una actriz conocida. Pero es de mi ignorancia de este tipo que no consumió series de Netflix. O sea, la verdad que no veo mucho Netflix. Nunca vi. Eh... Igual, o sea, conozco esa sensación. Porque te explico cómo llegué yo a conocer esta persona, ¿no? Porque... Teníamos un compañero llamado Gustavo López. ¿Se acuerdan? Con las buenas noticias. Que estaba... Pero sumamente... ¿Por qué siempre? ...emocionado con Anya Taylor. ¿Sabes? Porque era la... La yankee argentina. Esto y lo otro. Y yo te juro que lo... Lo acompañaba en la emoción. Pero no entendía quién carajo era, ¿no? Somos sinceros. Hasta que, bueno... Surgió Gambito Dabo. Y obviamente es una actriz muy talentosa. Muy querida. Porque, bueno... No sólo... Eh... Lleva la argentinidad en su sangre. Sino que la lleva... A rajatabla de donde esté, ¿no? Se nota cuando hace el cambio de idioma. Habla muy, muy argentino. No es que habla en español. O habla en castellano. Habla muy argentino. Es muy fanática de la experiencia argentina. Y ama a este grupo de, ¿no? Como todo argentino. O sea... Nosotros podemos odiar... Eh... La política. Nos queremos ir de país. Pero... La Argentina nos llevamos a... A rajatabla. Y creo que eso... Los padres se lo transmitieron... A Juan de la actriz. Vivida... Nacida en Miami. Vivió su infancia en... Regoleta. Y... Luego se mudó más o menos a los 8 años. En Londres. Es una actriz. Y acá... Un paréntesis de... Lo que va a ser, ¿no? Dijimos que vamos a informar más sobre las actrices. Y... Actores principales. Y la realidad es que... Anya Taylor-George se mudó... Se mudó... A Londres. Eh... A los 8 años. Sin saber inglés. Le costó un montón inglés. Y aprendió mediante los libros. La verdad es que ella pensaba ser... Una... Modelo. Obviamente por sus cánones de belleza. Hoy en día no es lo mismo que eran los... 15 a 13 años cuando arrancó, ¿no? Pero por sus cánones no coincidía con la... Con el modelaje. No quedaba. Hasta que en un momento... Eh... Le dijeron... ¿Por qué no te vas a postular a un papel? Y... Y... Resulta que quedó como escribe ese papel. Y se enamoró tanto como lo habían tratado... En el casting. Y en la propia producción. Que decidió dedicarse a la... Actuación. Y... Ese es el pequeño resumen de la carrera artística de Aña Tegro. No. Piso en grandes papeles. Tu primero, si no me equivoco. Es en la película La Bruja. Que... Próximamente la vamos a tratar. La verdad es que no es una película guau. Como campos y ceros lo resumen. Porque... Es como que te mantiene. Es una película de... La actuación de ella está bien. Y de las escuelas también. Pero... Mucho misterio el pedo. Porque termina rara. Así es como se la resumo. Esa película. No es la mejor. Pero bueno. Después participó en... Fragmentado. En Glass. En New Mutants. Es una actriz que tiene mucha... Muchas películas que no fueron guau. Las películas. Pero... Eh... Son buenas películas. Dicho eso. Vamos a pasar a hablar en serio. De lo que es Gambito y Dama. Que es... Una historia. Donde... Que nos cuenta la... El trayecto que hizo... Elizabeth Harman. Pa... Durante su vida. Básicamente. En el ajedrez. Una chica. Prodigio. La cual resultó huérfana a los 8 años. Por diversos motivos. Que te van encontrando. En la... ¿Cómo se llama? En la propia serie. Y bueno. Realmente. Hizo su carrera. Y logró llegar lejos. Con el ajedrez. ¿No? Que nadie se lo espera. No. La verdad que no. Yo cuando... Cuando empecé a ver que ganaba plata con los torneos. Dije. Que... ¿Cómo estás esto? Es real. O sea. Se puede ganar plata con un torneo de ajedrez. Y nosotros estamos acá boludeando. No puedo creer. Eh... Hay que ser bueno igual. Pero... Claro. No pensé que pagaba tanto. Eh... O sea. Como lo representa la serie, ¿no? Digamos que como si... Tienen todos una vida tranquila. Los ajedrecistas. O más o menos. Eh... La actividad se pagaba. La hipoteca también. O sea. Es como... Es como... Todo el respeto. Es como que puedan pagar... Pero como que puedan pagar... Eh... La hipoteca es un montón de... No. Ni hablemos de la comida. No. Está bien. Igual... Igual... O sea. Tengamos en cuenta que ella... O sea. Representa... La representa como la mejor del momento. Digamos. En 1960 y pico. Sí. 1965, 66, 57. La década de 60. La década de 60. Pero... Era como la mejor de ese momento. Era una... Una chica de veintipico de años. Cuando llegó a ganar. Cuando termina la serie. Tiene veintipico de años. Ya. Eh... Nada. Te la representa como una chica que... Está bien. Está cómoda. Está viviendo bien. No, no. No le falta nada. Se compró la casa. Pero... Eh... Entonces... Bueno. Uno dice... Bueno. Está bien. Entonces debe pagar bastante bien el ajedrez. Ahora... Después los demás... Es como que no estaban tan bien. El muchacho que vivía en Nueva York. Estaba como viviendo en un lugar medio rupest. Eh... No estaba viviendo en una casa... Increíble... En una casa... Sí. Normal. Familiar. Claro. Eh... A ver. Sabemos que también es una cuestión de que... No estamos acostumbrados a la cultura estadounidense. Sí. Y también creo que el otro vivía en Nueva York. Y... Que... Y comparado con Kentucky... Creo que los valores de vivienda también son diferentes. Creo. Obviamente. Obviamente. Entonces es como que... Entonces es como que... El otro por ahí fue un poquito suicida, ¿eh? ¿Entendés? Pero... Analizando así... No, no, igual. Friamente. O sea. No criticando la... La serie. Sino simplemente poniéndolos en contexto real. Creo que esa vida en Nueva York es como un costo mucho más grande. Y como que es entendible que el departamentito de abajo... Como que... Es lo único que llega a pagar. Pero... Creo. Puede ser. Puede ser. Porque... Yo entiendo que Nueva York es una ciudad bastante grande. Más que nada porque es Nueva York. Es como la... La city. La city más importante de eso. Es... Ponele. Podemos decir... Es la... Es la de la moda. La city. Sí. O sea. Está todo ahí. Es... Es un lugar hermoso. Eh... Ya nos falta poco para conocerlo. Así que... ¿Eh? Ya nos falta poco para conocerlo. No, no. Yo tengo la... Tengo la... La dicha de conocerlo. Ajá. Ah, bueno. Bien. Sí, sí, sí. No, es un lugar... Es un lugar muy, muy lindo. Eh... ¿Qué te iba a decir? No. Otra cosa particular de esta serie. Aparte de lo que podemos hablar un poco del tema del dinero. Que se yo. Que es más... Es más... Eh... Como estético, ¿no? Porque le da como otro tono. O sea, muestra mucho la serie. A lo largo de la serie muestra como la... La chica va... Como con la plata que va ganando. Va avanzando un poco en lo que... Lo que va haciendo, ¿no? Cuando, por ejemplo, recién llega al colegio nuevo. Cuando... Después de ser adoptada por esta... Es como que se reían bastante del vestido que tenían. ¿No? Eh... Y una vez que... Ganó un par de torneos. Se empezó a comprar ropa. Y ya... Es como que la respetaban, ¿no? Le empezaron a invitar a cosas más... Eh... Como privadas. Eventos más privados. Eso... Eso también... Habla un poco de cómo es la cultura allá también, ¿no? Eh... Pero bueno. Nada. No me animaría a decir que se implementa allá, ¿no? Yo diría que en todos lados. Eh... Bueno. Pero ya... Es como que... Lo que creo que quieren representar ahí es como más... Una crítica más a eso. Sí. A ver. La serie, si vamos a hablar en rasgos geniales. Toca diversos temas. Pero muchos. Sí. Desde el... Love Kiss. El desarrollo de una persona que tiene un intelecto superior. Sí. En el sentido de que... Se aburre en las clases. Y suele ir a divertirse con otra cosa. Algo que realmente... Le exija su... Su... Intelecto. Como... Es la facilidad que tiene... Las personas que han sufrido a desarrollar adicciones. Porque eso también lo trata. Más allá de... De la fama. Y del contexto. Y de todo. Lo que trata también es el... El abuso de drogas. Que presentan la exigencia. Que... Que llega a tener... Llegar a tener éxito. Igual. A mí. Me llama la atención más. Cómo empezó a tomar la... La droga. Y por qué la sigue tomando. O sea. También. También representa ese contexto de... De la calle 260. Creo que había leído. No les voy a mentir. Eh... Creo que lo había leído en alguna nota. Que esas pastillas. En verdad existieron. Y en verdad. Se le daban a los niños. Eh... Y luego. Se le anularon. Como pasa en la serie. Porque comprobaron. Que eran completamente activos. Eh... Pero... También se muestra ese contexto. De que... No... No sé. No sé. Si no se valoran al 100%. O sea. Se vendían. Lamentablemente. Lamentablemente. Con la gente. Pero sí. Es verdad. Que los tratan. Así que. Así como. Bueno. Así nomás. No se le da la importancia necesaria. Y por eso. Se le da la vitamina. Y ya sé. Etcétera. Sí. Aparte. Como que. Como que. Genuro. A lo largo de la. O sea. Ya en el primer momento. Cuando llegas. Como que no entiendes. Que onda con la pastilla. Eh... Y el final del. Ya del. Del capítulo. Como que estaba buscando. Desesperadamente. La pastilla esa. Eh... Era como una adicción increíble. Que se generaba. Sí. Lo que sí podemos decir. Así. Sin espolear. Es que. La serie tiene ritmo. O sea. Es. Y es un ritmo. Constante. No es un ritmo. Acelerado. Ni es un ritmo. Podemos decir. No. Es aburrido. No. Es un ritmo. Constante. Normal. O sea. En la serie. Que dura 7 capítulos. Que. Así como dice Facu. En el primer capítulo. Te presentan. Que ya genera adicción. Y con ese ritmo. Que ya genera adicción. Va avanzando en los capítulos. En lo que quieran. Desde que la adoptan. Hasta que descubre. De nuevo. Su amor. Es el ajedrez. Hasta que. Etc. Y va avanzando. Y todo. Y mantiene ese ritmo. No es que te va a hacer algo. Locamente distinto. Como fue. De las tropas. Que tenías. Un capítulo bueno. Uno que planteaba una situación. Otro que subía. Y así. Esto fue algo constante. Si. Es más. A mi lo que más me gustó. De la serie. Es eso. Como que. Generalmente estamos acostumbrados. A que las series. Es como que. Nos van. Nos presentan una historia. Y en el medio. Nos van contando. Con algún capítulo. Que la historia de cada personaje. Acá no. Acá fue completamente al revés. O sea. Arrancaron. De base. Arrancó la historia. De la viva. Y terminó. Digamos. Como termina la historia. O hasta ese momento. O sea. Termina. En un momento. De la historia. Que nos van a contar. En la segunda temporada. Que está por salir. O salió el trailer. Hace poco. De la segunda temporada. No. No hay segunda temporada. Les hackean la ventaña entero. Y. Hicieron una broma. No hay segunda temporada. No. No me la conté. Me la re ilusioné a mío. No hay segunda temporada. Sí. Todos queríamos una segunda temporada. Pero. Hay varias condiciones. Que hacen que no haya una segunda temporada. Como por ejemplo. La crisis. Ya pasan muchos años. Segundo. El juicio. Que se convivieron. Y tercero. Creo que si es en una segunda temporada. Dejaría de ser. La mejor serie. La mejor miniserie. La mejor miniserie. Que hay varias series. Que lo hicieron. Y que las vamos a tocar. En algún momento. De HBO. Y que ganaron premios. Siguiendo. El concepto de miniseries. Sí. Hay formas de hackear. Ese tipo de categorías. Sí. Pero. La historia. Está bien. O sea. No. Tiene una conclusión correcta. Tiene. Historias paralelas. Eh. Que. No son. Sobre exageradas. En el sentido. Que no se. Profundizan en eso. Pero que sí. Te las cuentan. Porque influyen. La trama. Y. No se puede decir mucho. O sea. En su momento. Fue la serie. Yo. Hoy la vi. Y la disfruté. Yo la disfruté. Boludo. Vos sabés. O sea. En cuatro días. La serie esa. Eh. A mí me gustó un montón. Lo que pasa es que me ilusioné. Tipo. Hay como un trailer ahí. Y pensé que había como una. Como una. Una segunda parte. Viste. Eh. Estaría bueno. Igual. Porque. Medio como que el final. Me quedó un poquito abierto. Viste. Como que me gustaría saber. Es que la. La idea era eso. Pero bueno. La verdad es que la fama. Que tuvo la serie. Fue tremenda. Y el valor de año. Tey doy. Subió un montón. Y el de Netflix. Sí. Sí. Entonces. Bueno. Ojalá que la compre Amazon. Que la compre Amazon. Y la vamos a ver allá. No. Esta serie. Por favor. No. Así como hay veces que decimos. Bueno. Se puede estirar. Dejámosla. Dejámosla acá. A ver. A ver. Hablamos. Vale. De. 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 que hace marijas, porque es una serie que ya dijimos, cuenta la historia de Elizabeth Hartman pero la interpretación tanto, porque no se habló de la actuación de la nena pero desde la actuación de la nena que la verdad es que no tengo nombre, hasta la actuación de Anya Taylor-Joy, en muchas tomas es impresionante o sea, realmente creo que es el primer capítulo de Anya Taylor-Joy se despierta de golpe en la nena con los pelos mojados y se tira una expresión a la cámara, así en primer plano rompiendo la cuarta pared es tremendo, o sea, no y ahí arranca la serie es como te enganchas desde el primer momento sí, 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 o sea, se entiende que, o sea, la verdad que la rompió el por qué me quedé maneja con la segunda parte y la verdad porque me gustó toda la historia, o sea, la historia está muy bien contada es muy lineal no tiene locuras o sea, exageraciones que son que no están bien, digamos estamos hablando, últimamente venimos hablando un montón de películas que las exageraron las arruinaron este no es el caso claramente es una historia que está muy lineal muy bien contada muy bien desarrollada todas las historias tienen como partecitas digamos porque van teniendo algunas hay algunas historias que son medias paralelas y al final como que se van empezando a entrelazar un poco que está buenísimo eso y sobre todo lo que a mí me gustó es el desarrollo del personaje o sea, te van contando todo el desarrollo que tiene o sea, cómo arrancó qué le pasó todos los sentimientos que va teniendo con qué se cruza con qué se encuentra qué es lo que le pasa qué lo motiva qué no lo motiva todas las cosas como si fuera una historia básicamente como si estés hablando con la muchacha con Harmon básicamente por la historia a mí la verdad que me gustó mucho está muy bien contada y no tiene no tiene cosas que vos digas no, esto no puede pasar ni impedir sí, capaz sí, capaz la única cosa es que que no no me gustó o que no entendí capaz es cuando aparece el tema de esto de la iglesia al final eso es lo único que no entendí muy bien porque como que de la nada la iglesia era la cosa que más plata tenía y podía hacer un montón de cosas eso es lo único que no me cerró muy bien pero bueno, nada eso no, bueno ahora te explico esa parte lo que pasa es que como dijiste es una historia muy real o sea no en el sentido que pasó sino en una historia que es muy posible de que pase sí no es una ah y tuvo un golpe de suerte y logró ganar tres torneos no es una historia donde tuvo que conocer gente tuvo que animarse a dar el paso tuvo que pelear por su porque le dejen volver a esa pasión porque en su momento cuando la adoptaron perdió el tema del ajedrez tuvo que luchar también para cuando estaba huérfana que le dejen volver a ajedrez porque se le había mandado una macana es como que es muy terrenal no es que nada mágicamente pasa no, no aparte incluso en los viajes que hace a diferentes países demuestran que tiene su trayecto y en el viaje pasan conversaciones como que no de golpe apareció entre al lado y ay no, qué maravilla no, realmente eso no pasa no y aparte lo que lo que me había gustado también es como que toda la la gente que se va cruzando como que le va dejando algo exacto el desarrollo de conexiones a eso me refería genial no no solo eso sino que eh los mismos personajes con los que se va cruzando van como cambiando o sea van apareciendo de nuevo en distintos puntos de la historia y le van como refrescando un poquito lo que había pasado antes eh bueno la compañera de la de la casa digamos de las huérfanas aparece al final de nuevo eh como que le da como otro un tono distinto a toda la toda la última parte cine claramente podría un montón pero bueno no importa no pero la impresión o sea a lo que va a hacer pues que presentan personajes lo suficientes sin necesidad de exagerar como para demostrar que el personaje puede por sí solo y al mismo tiempo no claro entonces es como que sigo insistiendo que es una historia muy real o sea están diciendo vos podés ser el mayor genio del mundo pero sin las amistades o sin las conexiones no vas a conseguir nada manteniendo la humildad y manteniendo un montón de cosas son como eh lo vuelvo a repetir es muy fiel a lo que sería una vida real eh de acá que te vuelvas multimillonario y los cienlos que viste es otra cosa no tremendamente de acá que podés patalar una hipoteca ahora bien también o sea de acá que consigas que el Estado te dé fondos también pero eh es como hasta esa complicación de que el Estado no le dio los fondos me pareció bastante como perdón por estar repetitivo ¿no? pero bastante fiel a lo que podría llegar a pasar obviamente como la la petición de la iglesia de decir salí habla esto porque ahora sos nuestro como es que se representante claro si no te das representante pero no me tiene otra palabra te das representante es como son cosas que vos decís qué pasás en la vida real no no hubo ninguna locura para nada no solo eso sino que lo que también me gustó y es algo que que entiendo que también está muy bien es el tema de la práctica que yo no solo que tenía el talento sino que lo estudiaba estaba metido leía los libros estaba con los libros después de los libros te ponía a practicar un montón toda la noche o sea como que fue acompañando ese talento con un desarrollo individual a nivel de intelecto práctica y como que te va diciendo loco vos podés ser el mejor pero si no estudiás no practicás no haces y no entretenrás no vas a llegar a ningún lado exacto lo mismo que con con las propias conexiones que nombrábamos antes cuando en un momento le tiran la frase no me acuerdo del Benny el actor de Benny es reconocido no me acuerdo el nombre cuando lo vi dije ¿qué hace que luego acá? la ropa pero le tira la frase sí el resto los soviéticos ganan porque la lucha obviamente la América contra los soviéticos por segunda guerra mundial le tira los soviéticos ganan porque trabajan en equipo y después ves que eso lo aplican que después trabajan en equipo para ganar entonces es como todo todo viste todo te lleva que bueno es pero en el 90 sí o sea para poner en contexto un poco es la época de la guerra fría ¿no? años 60 superando la guerra fría ya no no la guerra fría también en el 90 bueno políticamente pero bueno pero más bueno o sea estamos en el año 60 en plena guerra fría sí como dice Ari está en los últimos 20 años de la guerra fría y hay como una claramente una rivalidad muy grande entre los dos países principales de la guerra fría ya está con la guerra soviética y Estados Unidos y había una lucha ahí de bueno quién es mejor quién es peor y se van cruzando está esa lucha dentro de esta serie también sí 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 algo que me me llamó la la atención es la forma en que representan los a comparación de otras series y películas y lo digo en el buen sentido que los demostran como que sobre exagera todo el estado norteamericano viste con seguridad con armas con esto con lo otro y cuando ellos ganan el torneo la gente se pone a ellos se pone a felicitarla es como somos humanos es como somos dos iguales eso es otra cosa me parece una locura pasamos de no sé por ejemplo Top Gun donde los soviéticos eran los mali tenían los mejores aviones y luego fui más grave a los soviéticos porque tenían no sé tal cosa y ahora pasamos a una presentación de la unión soviética donde humanizada más humanizada ¿no? porque siempre fue como el castigo tipo no estos son los malos y nosotros somos los buenos y estos no estos muchachos viven del ajedrez o sea te vinieron a mostrar que este país vive del ajedrez y le gusta mucho el ajedrez y se lo toma muy en serio incluso en el final cuando demuestra que se puede sentar o sea deja la seguridad norteamericana y se sienta a sentar con gente normal es como una bajada como diciendo che son normales no pasa nada no me tiran claro si si no me van a a secuestrar por más que sea la campeona mundial o sea si una persona aparte si si aparte que no igual me parece un serre increíble primero de serie es una locura y como que en ningún momento o sea el pensamiento que uno tiene es che luego capaz se fue allá y capaz le pasa algo y te van demostrando que a lo largo que no le pasa nada o sea que está todo bien o sea está todo tranquilo va compite gana y sigue con su vida normal y nada eso también está muy bueno están todos los personajes muy bien representados tanto los soviéticos como todos tienen un cierre también si 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 todos tienen un cierre a mi la verdad que me parece una serie muy correcta muy buena que la recomendaría un montón tipo si quieren tener una historia bien descontada desarrollada y que y que va pasando por varios aspectos de la vida también porque hay un poco ahí de de cosas de che vos tenés un talento desarrollalo si querés hacer ser bueno en algo tenés que leer estudiar estar hacer medio como una baja línea que tenemos en todos lados ¿no? pero acá como que te la cuenta de alguna forma más elegante ¿no? como diciendo yo creo que va en contra de todo lo que nos cuenta en todo el mundo ¿no? porque hoy en día estamos en una época donde nos dicen que si nos esforzamos vamos a lograr todo o si somos los mejores con tal vamos a lograr todo y en realidad acá te está diciendo che no es tan sencillo lograrlo lo vas a lograr no es tan sencillo para lograrlo vas a tener que practicar vas a tener que estudiar vas a tener que ponerle muchísimo esfuerzo vas a tener que perder amistades recuperarlas equivocarte caerte levantarte por eso creo que es lo más fiel a lo que sería una vida real más allá de las complicaciones si 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 completamente de acuerdo iba un poquito para ese lado y no solo eso sino que en el fondo como que uno dice en ningún momento te parece una locura lo que está pasando en ningún momento te parece exagerado que es algo que está bueno también en una serie porque hay momentos que vos decís no puede pasar esto ni en pedo vos decís no loco esto en una serie no pasa como vas a tirar ese tipo hermano como vas a volar y vas a girar así esa bala es una locura esto que me estás contando y esto como muy terrenal una serie muy terrenal muy bien contada y nada se recomendaría a cualquier persona que tenga ganas de ver una una serie muy tranquila para tomarse un mate a la tarde y verla muy tranquila tampoco que vas a encontrar tiros o locuras que también está bueno eso un poco de paz para una serie también está bueno así que nada yo le voy a poner para tirarte un puntaje yo le voy a poner un 9 bueno yo primero te iba a tirar el comentario para que lo note igual cosas yo iba a decir que no solo es una serie que está bien hecha en cuanto a historia en cuanto a realismo en cuanto a todo sino que la producción sonora de imágenes el casting los diálogos absolutamente todo de la serie para mí me parece estupendo como serie claramente no sé si es la mejor porque no vi todas las series que existen pero sí se corresponde el 9 que Facu dice ¿no? me corresponde por por todo esto que les digo y porque además nos plantea un personaje que evoluciona y eso no es normal en la serie todos son super mega personajes y en el resto de series no o películas y esto es como que nació de chica tuvo sus problemas tiene sus traumas los enfrenta la lo supera se entiende ella misma va como teniendo un desarrollo normal y eso es es fácil antes me gustaría encontrar más series así sí la verdad que sí a mí me gustó mucho eso no le pongo un 10 porque hay dos o tres cositas que que me quedaron como abiertas por favor comentarlas no y algunas historias viste como la la madre por ejemplo que quedó ahí en el aire y el papá adoptivo que desaparece pero después vuelve a aparecer sí bueno pero como que no sabemos qué le pasó por la cabeza al tipo de como que ahí te representan el patriarcado como les importaba nada en la edad del 60 y si van sí sí puede ser pero la verdad que me quedé me quedé como como flasheado cuando 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 pasa todo el momento con el tipo como que me quedás como diciendo ¿qué onda con vos? ¿qué te pasa? ¿qué flash te agarró en la cabeza como para para desaparecer así? y eso como que ahí me quedé como medio la duda de qué onda con la madre con la madre sobre todo por por cómo al final te cierran la historia un poco de la desesperación de qué por qué hace lo que hace qué sé yo pero la verdad como que no terminás de entender cuál es el problema que tiene o cómo es la cuestión ahí es un tema de contexto económico social si está bien si que en esa época y como no es tanto como ahora ahora sigue habiendo en esa época la mujer simplemente ha sido encargada de la casa y era una inútil y que no podía hacer otra cosa y por ejemplo y creo que en algún momento de la serie lo comenta como que ellos se casan muy joven muy jóvenes porque simplemente en el enamoramiento o porque se ven casados y encima pierden los hijos y ahí pierden el hijo y es como que te muestra el contexto que la mujer no pasa mucho más que vivir de parte del hombre ¿no? no, no está bien eso sí lo que si vos lo pensás lo analizás en base a la serie se entiende más o menos a dónde va o a dónde apunta yo lo que apunto es en la historia en sí sin analizarla profundamente digamos como que la historia no está tan contada profundamente como digamos o sea están diciendo loco esto es lo que le pasó o más que nada porque como la historia quedó un poquito abierta a mí no la madre adoptiva porque la madre adoptiva se entiende sí lo de la madre digamos biológica que me quedó como medio abierto y lo del padre adoptivo como medio raro y otra historia que quedó media abierta es la del conserje la del conserje que es un tipo de la casa de la huérfana que es un tipo muy importante no sabemos más nada después de un momento digamos de la serie donde manda una carta desde ese momento hasta el final hasta donde nos cuenta que el tipo fallece digamos no hay ningún tipo no se sigue mucho la historia de esa persona entonces bueno nada eso porque me quedó como esa historia ahí media abierta me hubiera gustado saber un poquito más de lo que lo que había pasado creo que te están demostrando como se consumió la como se consumió la fama que se olvidó de los orígenes por eso es que el cierre es tan importante como se lo dan demostrando que hasta se olvidó de supuestamente pagarle la promesa que hizo es como que le da más importancia a ese hecho el hecho de que no te hayan contado el resto de cosas que entiendes por ahí si te hubiesen contado no hubiese sido tan importante en ese aspecto puede ser a mi como que me faltó como que le dolió al personaje la conexión esa se generó justamente ese olor porque no lo apreció porque no lo vio en todo este tiempo si puede ser se entiende pero creo que vienen por ahí también no no si se entiende un poco a donde vas se entiende a donde vas lo que apunto es que me hubiera gustado tener un paneo un poquito más de la de noción de cómo venía a la mano nada más o sea como un detallito un detalle más más que nada porque toda esa casa digamos es como que quedó olvidada o sea mismo la directora que después te cuentan que es un accidente que se yo que anda como renga por el mundo pero también es como que no tenés mucha noción de qué es lo que pasó nada detalles detalles medio como que me quedaron ahí colgados y por eso les pongo un 9 igual es increíble y la música sobre todo la cosa de la música me parece bastante bastante bueno muy tranquila muy chill bien de tarde lluviosa con unos mates calientes muy disfrutable les pongo un 9 salvo esos aspectos de la historia que me quedaron bien los abiertos me gustó bueno lo cerramos acá entonces qué te parece sí no sé si tienes alguna pregunta más me querés preguntar yo quería saber qué habías opinado porque esta serie particularmente para mí tiene un toque bastante especial no era la primera vez que la había visto yo la vi con lo serio pero la había visto en un teléfono y la verdad cuando uno las ve de dos países es como que la analiza más están en dos contextos totalmente totalmente diferentes y es como ok la re disfruto en ese momento y la vuelvo a disfrutar ahora y es como si la disfruto dos veces es realmente buena serie no es obviamente pasaron casi dos años desde que la vi nos pasaron dos años pero nada simplemente quiero decir eso no fíjense que no es una serie que vos puedas divirtar no no la miro ni en pedo otra vez esta serie la podamos tranquilamente obviamente darte un espacio como dije yo un año o dos para olvidarte un poquito de trama ¿no? en ese sentido pero está bueno y me gusta que a mí de Taylor y sea conocida por un gran papel y no por un mal papel como me va a ser ni un botón bueno ya tiraste el palo no ya tiraste no 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 hay que decirlo ¿no? porque se salvó de ese padrazo que iba a recibir en serio pero bueno gente esto fue lo cierro o querés o querés cerrarlo no 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 quiero decir nada espero que la disfruten la serie la vean dos o tres cuatro cinco seis veces a veces que tengan ganas de verla o están muy buenas y nada amigos espero que tengas una gran semana obviamente porque esa parte también es importante ¿no? saludarse decirse que espero que tengas una gran semana que sea muy productiva que sea muy productiva para todos y que la disfruten sobre todo no se cae más de calor esperamos que cuando se haga este video haga frío porque me estoy la estoy pasando muy mal 29 grados 29 grados todos los días hermano me estoy calcinando los huevos así que nada espero que ya esté más fresco para cuando se pueda bueno esperemos que no nos insuden por esa última parte esto fue un programa de NTFK Nautic versión series edición series perdón mi nombre es Ariel Davin Gutiérrez él es Facundo Paraíso y buen fin de semana gente saludos 1 2 2 2 2 a 2 2 a 2 a a 2 a